Richard Douglas con su opinión personal no no está muy lejos él hace conexión con nosotros y está en el aeropuerto porque también se va y qué es lo que pasa se van todos Richard buen día cómo estás buen día qué felicidad de volver a reencontrarnos tanto con ustedes como con los caminos al sol oyentes y más gracias por esta oportunidad a ustedes y a supermercados nacionales yo estoy en el aeropuerto de Fort Lauderdale porque tengo una conexión para viajar hacia Carolina del Norte donde vive mi hijo mayor y de ahí pues trasladarme a otro sitio donde voy a encontrarme con mis otros hijos ya grandotes buenísimo mi hijita sigue en Venezuela qué bueno Richard pero hoy quiero compartirles una película que recién acaba de salir calientita de Netflix es un suspense de Netflix que está estrenando Netflix para que la vean en estreno se llama intrusión no intrucción sino intrusión como de un intruso el nombre de la película esta película es como les dije un suspense que hace Netflix basado en una historia totalmente de ficción de un arquitecto que construye una casa muy bonita para su esposa que la ama infinitamente y ella lo ama a él pero ahí se van descubriendo cosas que hacen un suspense bastante atractivo al final como todas las películas suspense y películas así como tendenciosas de drama suspense tiene un final interesante que es un poco adivinable pero es un buen final ok lo importante aquí como siempre digo son las actuaciones aquí se destaca Freida Pinto no sé si ustedes se acuerdan de Freida Pinto que es la muchacha que hizo quién quiere ser millonario se acuerdan de esa película que ganó el Oscar Once to be a millionaire sí sí ella fue la que hizo la muchacha que ya no es tan muchacha y hace un papel magnífico muy bien manejado muy bien muy creíble muy confiable Freida hace un papel aquí que nos convence de que la persona que está sufriendo el problema lo está sufriendo de verdad Freida Pinto es una actriz india ya les dije que hizo esa película que fue muy famosa que ganó el Oscar y ahora está en esta otra película que se llama instrucción junto a Freida Pinto está Logan Marshall Logan Marshall es un actor norteamericano que lo conocemos por el hombre araña el malo del hombre araña no el hombre araña sino el que hizo del malo que se destacó bastante su papel también es muy confiable muy creíble es un individuo que tiene una una dualidad de personalidad y la deja ver y nosotros no creemos que es ese individuo que pudo cambiar su personalidad por la intención del film o sea es una actuación realmente muy linda y también está Megan Elizabeth Megan Elizabeth es una cantante músico y actriz británica que se destaca también en un personaje el personaje de ella no tiene mucha aparición como el de los otros dos actores pero es un personaje que su aparición es bastante digna es muy bien manejado la película tiene muy buena dirección pero además está muy bien una cinematografía muy buena y una y una dirección de arte excelente desde mi punto de vista sin embargo como digo siempre para mí lo importante es la actuación fíjense en la actuación de estos tres actores la película está fundamentada más en en Freida Pinto y en Logan Marshall pero no se pierdan esa otra muchacha Megan Elizabeth para que puedan este disfrutar de una buena actuación la película tan nuevecita salió ayer justamente en la plataforma de Netflix y vale la pena que se tome en su tiempo gracias por esta oportunidad a Supermercado Nacional y a mis hermanos y amigos de Camino al Sol y los Camino al Sol Richard Douglas con su opinión personal y a los que están preguntando si Richard está transmitiéndonos desde un aeropuerto por eso la voz de la señora que aparece de vez en cuando ahí anunciando los vuelos que van saliendo Richard gracias por dentro de tu dinámica bueno pues sacarnos un momentito eso lo apreciamos mucho de verdad que sí que tengas un muy buen viaje muy buen viaje un abrazo